¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Igual vamos a tener a Piqué, a este altote que acaba de tener a su segundo bebé. Le mandamos un saludo a Gerard Piqué y a Shaki, a su esposa. Ven ahí 192 de altura. Es un defensa bastante sólido. No es el mejor, evidentemente, pero es muy bueno. Este Jordi Alba, 6 mil monedas. La verdad es un gran jugador. Es un muy buen lateral. Si no tienes tanto dinero para comprar a Marcelo, me parece que es una gran opción. Corre muy bien. Juega en el Barça, es español, entonces es ideal para armar equipos que tengan tendencia a la Liga Española. Es un súper defensa que va a tener la jugada muy bien controlada. Por otro lado tenemos a Zabaleta, que la verdad he tenido poco tiempo de probarlo. Para este video, pues, jugué un ratito con él. No está caro. La verdad es un defensa equilibrado. Le falta velocidad, la verdad. Pero, pues, para el propósito de este equipo funciona muy bien. Ahí como en medio defensivo vamos a poner a Tony Krasch. A Tony Krasch, este campeón del mundo. La verdad es súper lento, pero es un muy buen jugador. Es alto y le pega muy bien con las dos piernas. Y del lado izquierdo ponemos a Neymar, este jugador de lujo. La verdad es uno de los creativos del juego y de los que desequilibran, de los que mueven la papa y la reparten por todos lados. Es un jugadorazo, la verdad. Neymar, la verdad, te va a dar muchísimo hacia adelante. Le pega con los dos pies, tiene 87 de tiro. Ya es su versión mejorada. Entonces, ¿qué más le podemos pedir a la vida? ¿Qué más? Vamos a poner del otro lado a Jesucito Navas. Este chaparrón de altura de niño, 1.70. Estos jugadores bastante baratos, que rinden muy bien. 1.500 monedas. Tiene 4 de drible. La verdad, le falta tiro, pero es muy veloz y es buen regateador. Entonces, por la banda, realmente va a rendir muy bien porque corre mucho y se puede quitar a muchos jugadores. Ahorita lo vamos a ver en el video. Como pues atrás de los delanteros, vamos a poner a Karim Benzema. Esto con el propósito de unir a Remy adelante, que ahorita lo veremos. Pero tiene muy buenas condiciones. La verdad, es un jugador bastante noble. Si lo compra normal, pues no está muy caro. Y aquí tenemos a Diego Costa, el papá de los pollitos, el que mueve el acordeón en este equipo. La verdad, es un jugador muy bueno, muy sólido, muy fuerte, que le pega de donde sea. Tiene buen regate para el monstruo que es. Y buen ritmo. También es muy alto y muy fuerte. Entonces, realmente es un jugador muy equilibrado. Me encanta jugar con Diego Costa. Define súper bien. Y la verdad, le tengo mucha confianza a la hora de pasarle la pelota frente al portero. Es raro, raro que falle este Diego Costa, alias el Orejitas. Es un jugadorazo. Y lo vamos a unir con, nada más y nada menos que Remy. Remy, Remy, Remy. Este jugador francés del Chelsea queda ideal con él porque es su compañero de equipo. Y la verdad es una grata sorpresa. No había podido jugar con Remy anteriormente, pero me da muchísimo adelante. Es muy rápido. Tiene cuatro estrellas de movimientos hábiles. No es un jugador muy caro, la verdad. Y hace mancuerna perfecta con Diego Costa en la delantera. Es un jugador muy, muy bueno y muy divertido de jugar con él porque es muy rápido. Pues bien, aquí tenemos el equipo completo. Como pueden ver, puse a mi compadre español Vicente del Bosque en el área técnica, ahí al Chente, para que nos dé el 100 de química. Ahora, es importante tomar en cuenta la banca del equipo. Pueden ser varios jugadores, tanto de liga inglesa como de liga española. En el caso del jugador atrás de los delanteros puede ser Messi, puede ser Cazorla. Hay muchos relevos, incluso hay muchos que ponen a Otsil también. Pero dentro de la banca pues está equilibrada y la verdad siempre van a poder tener buena química si usan estos jugadores. La verdad la escuadra es muy buena. Me sorprendió mucho porque está muy equilibrada adelante. Igual atrás, tiene mucho punch en la parte de la delantera. Con Diego Costa, pues realmente es una garantía, es un monstruo del área, es un animal de esos que te comen. Vean aquí nada más el penal que mete, qué bárbaro. O sea, el ángulo ahí, lamió la pelota el ángulo. Vean con lo que les digo, se quita a los jugadores, tiene muy buen regate para lo grande que es. Y este equipo pues está girando en torno a él. La verdad lo que le están repartiendo el balón son sus compañeros. Vean aquí lo que les digo de Navas. 1500 monedas y vean lo que te da. Vean lo que te da, rapidez y drible por poco precio. Y es un gran jugador español en Liga Premier. La verdad hay que hacer un review a detalle de este chaparrón. Porque realmente tiene muy buenas condiciones. Me sorprendió a la hora de jugar con él. El control que tiene y la versatilidad que te da al atacar. Vean aquí los pases que podemos dar. Es lo que les digo, están jugando adelante todos. Y muy bien, aquí metimos un golazo la verdad. Esta jugada prefabricada que ya la repasamos en el canal. Ahí está el video. Chéquenla porque la verdad es un recurso súper útil. Vean nada más aquí el golazo que nos metimos. Entonces, bien feroz, este fue el creador de escuadras de Diego Costa and Friends. Todos los amigos de Diego Costa están ahí, invitados a la fiesta, para divertirse y hacer unas jugadas de ensueño. Los dios, fiferos, espero que les haya gustado este video. Por favor, suscríbanse a este canal, denle un like a este video y compártanlo con todos sus amigos para que jueguen con esta escuadra. Y recuerden, los fiferos, jugando como Diego Costa con una oreja, FIFA la vida. ¡Suscríbete al canal!